¡Suscríbete! ¡No le puse que te levantas! ¡Suscríbete a cantar! ¡Sí! ¡Aún que muchos me entiendan! ¡Es una consecuencia de mis vidas! ¡No harán! ¡Y ya me pasa el sol! ¡Y ya no tenga vergüenza! ¡Y en todo caso vergüenza! ¡Se esconde, se lo es capaz! Luchas que bien, deberían de verdad ¿Cómo pueden cambiar? Si tú chicas de piernas abiertas Es mi lona cuando te das cuenta Nadie la puede gustar ¿Cómo pueden cambiar? Me preguntan por una respuesta La manera con una gran fiesta Nadie la puede gustar ¿Cómo pueden cambiar? Si, aunque nunca lo entiendan Es una consecuencia de vivir acá Ya me pate el sol Y sé lo que nadie piensa Y en todo caso de nuestra Se escondece nuestro mal Luchas que bien, deberían de verdad Deberían de verdad Luchas que bien, deberían de verdad Cuántas felicidades Cuántas felicidades Buscaban lo que no pasa en miedo Tantas alegrías No acaban de ser la solución Con las palabras Tienen un voto, la gente entendida Los ventas que se han perdido Haciendo tantas Tantas lloramas En el mundo En esta nación Gobernan de error Me callan los miedos, no digas que no Me callan los miedos, no digas que no Solo veo, estando tú, a veces tan difícil Es que aquí, pensar que no puedo escapar Siendo temor, te juro el amor Paso mis días, buscando una vida mejor Y a cada paso, entiendo, se vive y se vive Será por eso, es así, difícil seguir Lo que estoy solo, me tiene más falta que morir Es mucho mejor En esta nación, con el albedrón Me callan los miedos, no digas que no ¡Vamos! ¡Muchas gracias!